¿Le gustaría tener más de tres hijos y que el Estado le brinde beneficios sociales a cambio? Sí, sería una buena ayuda, claro, para las familias. Claro que no, la situación está muy dura. No hay trabajo. Está muy dura, entonces no me parece. Esto es lo que pretende una nueva iniciativa de una diputada independiente. De hacerse realidad, las familias numerosas recibirían becas, descuentos de hasta un 50% en buses, bonos de vivienda y otros beneficios fiscales. Nadie le puede obligar, o si usted quiere tener solamente un hijo, ¿verdad? Yo creo que eso nadie le puede venir a decir a usted cuántos hijos tiene que tener. El proyecto se justifica con que los costarricenses cada vez tienen menos hijos, y esto afecta al régimen de pensiones. Y es que según la UCR, desde 1960 los hogares costarricenses pasaron de tener siete hijos en promedio a solo dos. Proyectos polémicos como este, y con pocas probabilidades de que se aprueben, llegan cada mes a la Asamblea Legislativa. Hace unas semanas, una diputada propuso que se creara un colegio de profesionales estilistas.